Hola a todos, soy Davin Rectilera, ya me conocéis y traigo algo bastante especial que creo que os puede venir muy bien en los hogares, sobre todo en los pisos y demás bueno, ahora lo veremos, espero que te guste el vídeo y suscríbete Hola a todos, en este vídeo os traigo algo bastante ingenioso y creo que os puede venir muy bien en los hogares y es que a veces me habéis comentado que se os hace un poco difícil mantener vuestro propio cultivo de tenebrios en casa, criarlos en casa, entonces os traigo esto, es de Insectopolis, es una granja de tenebrios y así de una forma ingeniosa pero bastante simple y sencilla podemos tenerlos en casa creo que os puede venir muy bien, además es bastante discretito, que eso también se agradece en los hogares y bueno, ahora lo vemos, vemos cómo se monta, vemos cómo es, a ver qué tal funciona y una de las cosas que me ha gustado es que además aquí en la solapa lo primero que ves es una bolsita así protegido esta documentación que son las instrucciones, funcionamiento, explicaciones incluso nos viene, además de las propias instrucciones aquí escritas, un vídeo para poderlas ver en vídeo para si nos ayuda a visualizarlo, recomendaciones y demás ya os iré diciendo algunas de ellas, algunas antes de montar, otras después de montar pero vamos a empezar con el vídeo, espero que te venga bien, que te guste y un beso, dale a like si te gusta el vídeo, no lo olvides, pero sobre todo si eres nuevo y es la primera vez que me ves, dame una oportunidad y suscríbete al canal, un beso y seguimos además me llegó en un día, salió creo que el miércoles y me llegó el jueves así que muy rapidito todo, ya lo tengo abierto para acelerar las cosas viene muy bien protegido, viene con papel de burbuja dejo esto por aquí y en la caja también vienen corchitos y demás, os dejo imágenes dejamos por aquí la caja, que aquí lo que queremos ver es esto vamos a verlo de cerca antes de comenzar con el montaje, que es muy sencillito, quiero leer las recomendaciones que nos pone aquí, porque creo que están bastante bien uno, añada algo de fruta fresca a los escarabajos y a los gusanos para que puedan hidratarse eso es muy importante, os lo tengo dicho en todos los tutoriales de la cría de tenebrios, de zófobas siempre hace falta un poquito de verduras, frutas frescas para eso, para que puedan hidratarse dos, los gusanos de tenebrios y escarabajos son completamente inofensivos no muerden, no huelan y son bastante torpes como escapistas si aún así lo hacen, no producirán ningún tipo de plaga en el hogar muy cierto, son bastante torpillos no pueden escalar por el plástico, por las paredes yo muchas veces tengo mis recipientes con los cultivos sin tapa ni nada así abiertos, de hecho por ahí tengo uno y cuando les pongo algo, normalmente es simplemente para darles oscuridad no porque haga falta taparlos realmente, no se van a escapar sí que os puede pasar que yo por ejemplo que les pongo hueveras, les pongo cartones va subiendo o se caen a una pared si se caen a una pared acaban escalando por esa huevera y por ahí sí que se caen fuera pero lo que te pone aquí, que tampoco te van a hacer plaga ni nada son inofensivos, son gusanos de la harina se alimentan de harina, de pan, de alguna cosilla fresca y poco más así que no pasa nada tampoco 3. Retirar siempre el exceso de alimento para que no críe plagas dañinas para nuestros tenebrios muy bien dicho, esto también lo digo yo en los tutoriales es muy importante mantener el higiene, el ir retirando los alimentos que nos han comido que se están secando o que se van a pudrir los vamos retirando y así nos evitamos enfermedades y cosillas 4. A los escarabajos les gusta la oscuridad puedes añadir pequeños trozos de cartón, piedras, ramas para que los usen como escondites especial cuidado de no colocarlo junto a los bordes permitiéndoles escapar de su recipiente lo que os comentaba antes, si lo dejáis aquí pegado pues al final acabarán saliendo así que tened cuidado de que siempre esté por el centro y que eso no se puedan salir por arriba 5. Retirar los exoesqueletos de los escarabajos muertos con las pinzas una vez cada 15 días aproximadamente porque si mirad por aquí tenemos una pinzita ay mira que maja es que aún todavía no he visto nada 6. Revisar la bandeja interior donde tenemos los tenebrios adultos o sea aquí van a ir los tenebrios adultos una vez completen todas sus fases de crecimiento se transformarán en pupa que es cuando van a cambiar a escarabajos estas pupas las colocaremos en los recipientes de plástico donde llegó su colonia inicial los dejaremos ahí hasta que se transformen en escarabajo vale pues luego las veremos deben de estar ahí abajo y la última 7. Nuestra granja está diseñada para coexistir en el hogar sin causar problemas colocar la granja en un lugar seco y alejado de la luz solar porque lo más seguro que si la dejamos a la luz se nos van a achicharrar los tenebrios además son fotosensibles como hemos dicho hace un segundo y les molesta la luz así que siempre que esté bastante oscurito y que sea eso seco, tranquilito y demás vamos a empezar para empezar con el montaje lo primero que tenemos que hacer es vaciar todos los cajones este es el superior que te viene vacío y en estos distintos cajones nos venían cosillas que os voy a ir enseñando por aquí tenemos una criba que mirad que maja nos sirve para separar las larvas del sustrato también tenemos por aquí esta pinza que es muy curiosa tiene buena pinta y también nos viene con una lupita para ir buscando las larvas recién nacidas también nos viene alimento para los escarabajos que parece que es avena alimento para los tenebrios adultos para la larva ya en estado adulto y por aquí el alimento para las crías para las larvas recién nacidas por último las dos colonias por aquí tenemos la de los tenebrios la de las larvas y por aquí los escarabajos y empezamos con la bandeja del medio que va a ser para las crías de los tenebrios así que cogemos este sobre que es un poco blanquecino y marrón que es el del alimento de las crías de tenebrio y lo vamos a repartir en la bandeja bien vamos a echarlo y para dentro ya tenemos la primera bandeja ahora nos ponemos con la bandeja superior esta no hace falta que la saquemos porque bueno esta parte está libre en esta vamos a tener los escarabajos que son nuestros reproductores así que cogemos su sobre que efectivamente es avena y esta vez sí que voy a coger una tijera para que sea más sencillo voy a repartir así un poquito y listo pero que nos falta nuestros escarabajos efectivamente vamos a cogerlos aquí los tenemos míralos aquí que majos hola chiquitines pues mira les voy a poner así tal cual quiero que os fijéis que también venían con un cachito de parece pimiento amarillo así que vienen bastante mimadetes ahora solamente nos falta encargarnos de esta bandeja y en esta bandeja van a ir los tenebrios en estado adulto las larvas adultas que están aquí pero antes este sobre aquí nos viene su sustrato y su alimento aunque ya sabéis como hemos leído en las recomendaciones que tenemos que añadirle siempre algo fresco mirad como se mueven los escarabajillos es una mezcla de salvado y cereales que nos sirve tanto de sustrato como de alimento lo repartimos bien y ahora añadimos a las larvas estas larvas son las que después se convertirán en escarabajo también nos viene ahí con un poquito de comida de pimiento echamos aquí y ya tenemos nuestra granja ahora les podríamos añadir tanto a los escarabajos como a los tenebrios un poquito más de fruta o verdura fresca porque esta ya se la están acabando y también las ramitas y los colchitos y se me ocurre que si tenéis peques en casa podéis escribirle también lo que hay en cada bandeja y así será más interesante para ellos aquí ponemos escarabajos aquí voy a poner crías y aquí larvas y ahora sí que sí he sacado a estas que estaban pidiéndome mimos pero como os decía al principio del vídeo me parece una forma muy facilita también muy discreta para tener en casa está muy bien pensado es ingenioso y además se ven muy bien las fases puede ser hasta educativo si tenéis niños en casa y el funcionamiento de la granja como tal después del montaje también nos viene aquí en sus instrucciones y básicamente es esperar a que estas larvas esta ya he visto a los tenebrios así que voy a dejarla en su terrario y el funcionamiento de la granja es tan sencillo como su mantenimiento de hecho nos viene por aquí muy bien explicado también dice que aproximadamente en mes y medio en la bandeja inferior a la que colocamos los escarabajos que es esta la de las crías aparecerán los primeros tenebrios su tamaño será milimétrico y por eso nos añade precisamente la lupita no 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 que no me diréis que esto no es divertido para los peques bueno es divertido hasta para nosotros ¿no? y con la lupita podemos ir buscando esas larvas diminutas la verdad que muy gracioso estar así con la lupita después cuando estas crías ya alcancen un tamaño cuando ya tengan dos o tres milímetros podemos cogerlos así con las pinzitas o mejor que las pinzitas podemos coger la criba irlas separando del sustrato y las vamos a ir separando mejor y estas crías ya más grandecitas las podremos ir poniendo en la bandeja de las larvas adultas y esta bandeja la tendremos que controlar periódicamente más o menos semanalmente para ir controlando si se van creando ya las primeras pupas pupas es cuando la larva ya se va transformando para convertirse en escarabajo veremos que cambia de forma que se empiezan a ver las patitas si nunca lo habéis visto la verdad que es bastante curioso cuando estén en ese proceso de pupa las podremos ir ya cogiendo con la pinzita o con la mano misma pero si pero si están recién creadas están muy sensibles muy blanditas así que hacedlo con mucho cuidado las iremos cogiendo y en los propios recipientes donde venían las colonias las podemos ir poniendo aquí aquí las pupas si habéis visto tutoriales míos de la cría de tenebros de zófobas habéis visto que también podemos utilizar otras cosas que yo he utilizado por ejemplo cajones de tornilleros que son así cajoncitos individuales también cajitas de estas que vienen con separaciones con distintas celdas son muy prácticas también pero la verdad que habiendo este recipiente pues podemos utilizarlo que ya nos viene en la propia granja y es bastante apañado viene aquí abierto para que entre aire y está muy bien y aquí dejaremos que se vean transformando hasta escarabajo por completo cuando sea el caso cuando ya hayan escarabajos podemos irlos cogiendo podemos utilizar también las manos recordad que son totalmente inofensivos no hacen nada veis aquí voy a coger uno para que lo veáis son escarabajos muy inofensivos muy tranquilos y no hacen nada ni muerden ni hacen daño entonces los podemos ir cogiendo con la pinza o con los dedos como prefiramos y los iremos colocando aquí en la bandeja de los escarabajos ya para que haga su función de reproducirse va a ser nuestro nuevo reproductor ojo estos escarabajos tienen la función de reproducirse y una vez que ese ciclo acaba se van muriendo cuando vayamos viendo esos cadáveres los vamos retirando y así mantenemos el orden y la higiene por aquí también nos recuerda el tema de ir periódicamente dándoles alimentos frescos a la vez de que le tendremos que ir retirando los que ya se vayan a fermentar porque eso puede provocar enfermedades a las colonias y por último también nos comenta algo bastante curioso bastante especial que yo también he hecho con algunos de mis cultivos y es que en esta bandeja donde tenemos las larvas ese sustrato va a ir llenándose de nutrientes se va a convertir en guano un abono muy nutritivo para nuestras plantas así que cuando este sustrato esté bastante sucio ya esté bastante marrón que lo vayamos a desechar lo podemos coger y con la criba ir separando las larvas del sustrato y ese sustrato lo podremos echar en nuestras plantas y reutilizarlo es muy interesante así que además podemos aprovechar ese sustrato y ahora el esquemita la verdad que viene muy bien porque te vienen los tiempos de cada etapa eso sí es orientativo tened en cuenta que cuanto más calor haga esos tiempos se reducirán y cuando haga más frío se ampliarán es decir que en invierno estos tiempos serán mayores y en verano puede que se reductan si veis nos pone una temperatura de referencia en la que se basa el gráfico esto es como el huevo o la gallina que es el primero la gallina o el huevo venga vamos a empezar con el escarabajo el escarabajo del tenebrio en una temperatura más o menos de 27 grados se reproducirá copulará en 10 o 12 días eso nos dará huevitos en más o menos una semana 8 días y en otra semana 5 o 7 días tendremos las primeras larvitas en otra semana la pupa y esa pupa en otros 6 o 10 días se convertirá en nuevos escarabajos insisto dependerá mucho de la temperatura pero a todos nos molan los gráficos ahora toca buscarle un huequito en la estantería y tenerlos ahí en los cultivos es muy importante también la ventilación así que que venga en balditas así abiertas viene muy bien decidme qué os ha parecido si os parece práctico si lo tendríais vosotros en casa a mí me parece bastante ingenioso me viene muy bien muy práctico para tenerlo cerca de los terrarios para tenerlo ahí en la estantería muy a mano y bastante entretenido para ir observando las fases para ir jugando con la pincita con la lupa ya digo esto si tenéis niños lo van a disfrutar muchísimo de hecho me parece muy visual para enseñarle a los niños el ciclo de la larva para tenerlo incluso en los colegios en clase porque es muy sencillito y muy curioso se lo podéis proponer como padres también a los colegios me parece muy chulo es un proyecto de insectópolis os dejaré también links en la descripción como siempre y me despido aquí que tengáis muy buen día y nos vemos en un próximo vídeo adiós no vuelan y son bastantes no vuelan ¡Gracias!